Entonces estábamos acá que dijimos que los géneros, los femeninos, la noche, la tierra, el descanso, la suavidad, el preposo, y ahora vamos a describir cada uno de los arquetipos zodiacales. Estos son los arquetipos de las constelaciones, es lo que está relacionado en la psicología yungiana como los arquetipos del inconsciente colectivo humano. Entonces fíjense, Aries es polaridad positiva, Shang, triplicidad fuego, que habla de la voluntad, cuadriplicidad cardinal iniciador, es el iniciador hasta del zodiac. Entonces, ¿de qué nos habla Aries? Se relaciona con el arquetipo del guerrero. La impronta conlleva a ser valiente, fuerte, tomar decisiones, porque es un signo de fuego y es el primero, el iniciador. Entonces, valentía, fuerza, toma de decisiones, no elude las confrontaciones. A los procesos de la vida le da confianza, seguridad, pasión. Esto es lo que aporta. Y lo que es el lado negativo es lo que tiene que superar, es el desafío. Todos los signos tenemos algo que superar y tenemos algo que trabajar en nuestra evolución y tenemos algo de características que aportamos a la vida. Entonces, su lado negativo puede traducirse en agresividad, en inflexividad, en egocentrismo. Tauro es polaridad negativa, Shin porque es la tierra, la triplicidad de tierra es la realidad, la cuadriplicidad fija hace que sea perseverante. Y Tauro tiene el arquetipo de la epicuria o epicurio, el que disfruta de todo la naturaleza. La impronta conlleva a ser gentil, sensual, prudente, conservadora. A los procesos de la vida, Tauro aporta disfrute, dedicación, perseverancia, porque es un signo de pico y de tierra. Su lado negativo puede traducirse en materialismo y resistencia al cambio. El signo de Géminis es de polaridad positiva, Shang, triplicidad aire, el mundo de las ideas, la cuadriplicidad mutable. ¿Por qué? Porque es el último antes de cáncer que es otro iniciador. Entonces recuerdan que los primeros son cardinales, los segundos están en el medio de cada estación son fijos, y los últimos, antes del cambio de estación, son mutables. Géminis se identifica con el arquetipo del mensajero. La impronta conlleva a ser empeñoso, comunicador, comunicativo, negociador, fobial. A los procesos de la vida le aporta aventura, imaginación, diversidad. Su lado negativo puede traducirse en superficialidad, indecisión, ingenuidad. Cáncer. Polaridad negativa, yin, triplicidad agua, sentimiento, cuadriplicidad cardinal, iniciador. Cáncer es el arquetipo de la madre. La impronta conlleva a ser compasivo, emotivo, transparente, maternal, a los procesos de la vida, aporta humanidad, reflexión, suavidad. Y su lado negativo puede traducirse en dependencia emocional, exigencia, necesidad de reconocimiento. Acá podría ir la flor chichol, mejor lo vamos a ver. Bueno, Leo, polaridad positiva, yin, triplicidad, fuego, voluntad, cuadriplicidad, fijo, perseverante. ¿Con qué se identifica Leo? Con el arquetipo del rey. La impronta conlleva a ser fuerte, líder, noble, respetuoso. A los procesos de la vida, Leo aporta vitalidad y audacia. Y su lado negativo puede traducirse en arrogancia, soberbia, excesivo. Virgo, polaridad negativa, yin, triplicidad tierra, contacto con la realidad, cuadriplicidad mutable, versátil. Bueno, esto es solo Vir salteando, pero lo tienen en Empower, si quieren. Virgo, el arquetipo del servicio, o la servicial, o el servicial. Esto está muy activo en Virgo. Entonces, la persona tiene un alto sentido del deber, es muy analítica, tiene sentido común. A los procesos de la vida, Virgo aporta organización, análisis, detallismo. Pero el lado negativo puede traducirse en rígidez, excesiva autoexigencia y frialdad. Libra, otro signo cardinal del mundo de las ideas, iniciador. Libra es el arquetipo del conciliador. La impronta conlleva ser estratégico, inteligente, tolerante, simpático. A los procesos de la vida aporta equilibrio, armonía, diplomacia. Su lado negativo puede traducirse en indecisión, perderse en el otro, evasión de conflicto. Escorpio, agua, sentimiento, pico, perseverante. El arquetipo es el del alquimista o la alquimista. Acá le fuimos poniendo femenino, masculino, en realidad en función de que el signo era triplicidad yin o yang. Entonces, pero vale para hombre o mujer. De pronta conlleva a ser resiliente, sensual, penetrante, directo. A los procesos de la vida aporta resiliencia, entrega, creatividad. Su lado negativo puede traducirse en excesivos celos, venganza, manipulación. Sagitario. Yang, fuego y mutable. Sagitario tiene el arquetipo del explorador. Por eso tiene que ver con los viajes, el extranjero. Está relacionado Sagitario como Júpiter que es su religión. La impronta conlleva a ser liberal y de origen parcial, leal a los procesos de la vida. Aporta confianza, optimismo, alegría. Su lado negativo puede traducirse en excesivo autoconfianza, fanatismo y error. Capricornio se identifica con el arquetipo de la organización. La organizadora, el organizador. La impronta conlleva a capacidad de comprensión, perseverancia, responsabilidad cerebral. A los procesos de la vida aporta organización, lógica, sabiduría. Su lado negativo puede traducirse en exceso de trabajo, tomar excesiva distancia y materialismo. Y Acuario tiene el arquetipo del visionario. Es el que está adelantado siempre en el futuro. Por eso la impronta lo conlleva a ser vanguardista, creativo, libre pensador, autodidacta. A los procesos de la vida aporta creatividad, libertad, rebeldía. Y su lado negativo puede traducirse en excesiva rebeldía. Fíjense que la rebeldía o rebelarse frente a algo impuesto puede hacer que uno sea creativo. Si me rebelo con todo y estoy excesivamente rebelde, también es un problema. La anarquía, la tendencia, la excentricidad, hacer algo distinto nada más que por excentricidad. Y Pisis que es el último. Polaridad negativa allí, sentimiento, versatilidad. Y el arquetipo de Pisis es el de místico, la mística. La impronta conlleva a ser espiritual, soñador, intuitiva, perceptiva. Y su lado negativo puede traducirse en exceso de ilusión, evasión y negación de la realidad. Es un signo ideal, por ejemplo, para músicos, escritores, poetas. Por toda esta espiritualidad, esta intuición, esta percepción. Pero también el exceso de ilusión hace que me pueda evadir de la realidad. Por ejemplo, para Pisis puede ser climático, negación de la realidad. Bueno, con esto terminamos la parte introductoria de los signos. Ahora vamos a la otra parte, que es la parte de los blocos. Y acá vamos a hablar de los astros. Hasta ahora estuvimos describiendo la importancia del autoconocimiento, por qué es importante conocerte, cómo es que se define la carta natal. Es decir, cuando los pastros pasan por... Marisa, no estás compartiendo el PowerPoint. Ah, no. A ver, ahí está. A ver, ahí. Ahora sí. Bueno, hasta ver si lo agrandamos. Ahí está. Ah, esto es lo que quería hacer hoy. No, 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 no. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo la importancia del autoconocimiento, cómo es que aparece, cómo es que en una carta natal uno dice, bueno, los astros están en tal y tal signo, porque están en una, visto desde la Tierra, están sobre una constelación. Vimos las constelaciones con los arquetipos que representan. Ahora lo que vamos a ver es en qué incide cada astro. Esto acá se los dejo con reflexiones de los filósofos sobre el tema del autoconocimiento, sobre la observación, pero lo más importante es que eso lo van a tener en el PowerPoint, porque se los comparto. Lo más importante es que entiendan qué es lo que aporta cada planeta o cada astro en la carta natal. En la antigüedad, los astrólogos podían ver solamente cinco astros, cinco planetas, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra no estamos acá, Marte, Júpiter y Saturno, y el Sol y la Luna, que son las luminarias. Pero los planetas eran estos. Esto a su vez estaba relacionado con con los dioses, es decir, el dios Júpiter, el dios Mercurio, que a su vez está regido por Mercurio, tiene que ver con la comunicación y Mercurio era el dios de la comunicación y así hay toda una correlación entre el arquetipo, entre el planeta regente y entre los dioses de las distintas culturas. Ahora después, si quieren leer, tienen historia, pero quiero centrarme en en lo que son los planetas. Los astros y los dioses en la antigua en la antigua Grecia. Donde tienen a Saturno, Cronos, en la mitología, lo van a ver Venus, que es Afrodita, Mercurio, Hermes, Marte, Esares, el dios de la guerra, Júpiter es Zeus, el dios del Olimpo. Acá habla de cómo, por qué son regentes de cada signo. Y ahora vamos a los planetas. Los planetas y lo que influye cada uno. El planeta Saturno, acá van a tener datos que no quiero detenerme en esto, sino enfatizar lo más importante. El planeta Saturno está asociado al dios griego Cronos, que es el dios del tiempo. Esta es la parte de la mitología. Y en la astrología, Saturno instruza la fuerza de voluntad. Es regente del signo Capricornio y Acuario. En Capricornio, la tipicidad es tierra, polaridad femenina, y en Acuario es aire, la tipicidad y la polaridad masculina. Júpiter es el dios asociado a Zeus, el dios del Olimpo. ¿Y con qué tiene que ver Zeus? ¿Con qué tiene que ver el planeta Júpiter? Es regente de Sagitario y de Pisces. El planeta Marte está asociado al dios griego Ares, el dios de la guerra, por eso decimos que Marte es un planeta de la lucha del guerrero, que es el regente de Aries. Es signo regente de Aries y de Escorpio también. El planeta Venus está asociado a la diosa griega Afrodita y es regente, Venus es regente de Tauro y de Milagra. El planeta Mercurio está asociado al dios griego Hermes que en Roma, porque está la mitología griega y la mitología romana, en Roma era el dios Mercurio y Mercurio es el regente de Géminis y de Virgo. El Sol es el regente de Leo, por eso tiene el arquetipo del rey y la Luna es el regente de Cáncer. Los planetas modernos, hasta ahí verán los planetas de la geología antigua. Los planetas modernos aparecen con el advenimiento de instrumentos sofisticados como el telescopio y complejos procesos de cálculos matemáticos. Antes los astrólogos necesitaban hacer una carta natal a lápiz y papel. Era complicadísimo hacer una carta natal. Hoy, gracias al avance de la tecnología, no solo aparece tres planetas más, sino que las cartas natales las podemos hacer en un programita. Fíjense lo que avanzó la astrología gracias a las 15. El primer planeta que se ve es justamente Urano, que es la gente de Acuario, que tiene que ver con los avances, la creatividad, la evolución. Y es el primer planeta que abre una dimensión nueva a la astrología, que es la astrología moderna, y que nos habla de los planetas transpersonales. Entonces, a partir de todo el avance de la ciencia se descubrieron tres planetas más, Urano, Neptuno y Neptuno. Y vinieron a revolucionar la astrología. Urano fue descubierto en 1781 por el astrónomo inglés William Kertzen. Y en la astrología moderna se le ha asignado la correcencia del signo Acuario junto con Saturno. Neptuno fue descubierto en 1846 por el mático francés Urbain Levenier y en la astrología moderna se ha asociado a la correcencia de Pisces junto con Júpiter. Y Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clive von Baum y en la astrología moderna se ha asignado la correcencia del signo de Scorpius junto con Mar. Díjese que también la correlación que tiene en la mitología dios del inframundo que habita y Tutón también tiene que ver con todo lo que está abajo de lo que se ve. Mientras que Neptuno tiene que ver con el dios de las aguas tiene que ver con la regencia de Isis que es un 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 arquetipo de agua bueno los impulsos de los astros en la astrología es decir que que es lo que es lo que impulsan los astros en la astrología justamente conforman impulsos que se expresan a través de los arquetipos de acuerdo al carácter de su influencia los astros pueden clasificarse en planetas personales que son los primeros sociales Júpiter y Saturno y transpersonales que son los últimos tres que se descubrieron entonces los planetas personales son los que están más cerca a la Tierra se mueven más rápido respecto a la Tierra son el Sol la Luna Mercurio Venus y Marte y son indicadores de individualidades básicas de una persona y de su potencial los planetas sociales son los que no son tan cercanos a la Tierra después de Marte viene el cinturón de asteroides y después vienen Júpiter y Saturno no son tan cercanos a la Tierra pero eran conocidos desde la antigüedad Júpiter y Saturno y son indicadores del vínculo con el contexto social y cultural en que se han nacido representan las motivaciones sociales del individuo y de su manera de participar en el mundo reflejando sus aptitudes y actitudes para la integración en la sociedad y los planetas transpersonales que son los más lejanos y descubiertos en la modernidad Urano Neptuno y Plutón impulsan el perfeccionamiento del inconsciente colectivo más profundo buscando la evolución de la humanidad como grupo y provocando verdaderas revoluciones a nivel generacional o sea hasta Júpiter y Saturno que estaban Júpiter un año por cada fin y Saturno dos años medio o medio por cada fin marcaban cambios sociales pero empiezan a cambiar a mostrar cambios generacionales es decir como la astrología antigua no es que no es válida sino que es válida pero está dentro de algo mucho mayor que es todos estos planetas que nos están marcando una astrología más transpersonal el sol que es el yo el sol está representando la carta natal el yo profundo y verdadero la identidad básica el espíritu y la voluntad tiene una función integradora sobre los demás planetas es lo paternal junto a Marte y conforma la identidad masculina de hombre en la mujer el sol y Marte revelan su parte el signo configura el domicilio del sol en el momento del nacimiento de una persona esto es el signo que nosotros conocemos que es en qué constelación está el sol al momento del nacimiento la luna que es tan importante también representa las emociones los sentimientos las reacciones afectivas es el símbolo de la mujer de la feminidad la madre el hogar la familia así como el sol es lo masculino la luna es lo femenino la madre junto a Venus conforma la identidad femenina de la mujer indica su maternidad y su eventual relación con los hijos en el hombre la luna y Venus revelan su parte y su ánima la influencia lunar cobra mayor importancia durante los primeros años de vida porque es justamente el vínculo con nuestra madre y la luna continuará representando al niño que llevamos dentro a lo largo de nuestras vidas el signo en el que se encuentra la luna al nacer indica la reacción intuitiva a los estímulos externos la forma de expresar los sentimientos aquello que nos proporciona estabilidad emocional y nuestra imagen de la figura materna Mercurio es la comunicación el intercambio de ideas que escribe la forma de entender el mundo y comunicarnos con los demás tiene que ver con el intelecto las facultades intelectuales y las cualidades en el habla la escritura el aprendizaje y el estudio el signo que ocupa Mercurio en la carta natal al momento de nacer representa nuestros procesos de pensamiento y nos indica cómo aprendemos así como la forma en que nos comunicamos intercambiamos ideas con los demás Venus también es importante habíamos dicho que la luna junto con Venus es la parte más sin de nuestra personalidad más tenenina Venus representa la búsqueda de la armonía a través de las relaciones del amor o de las artes eso que nos gusta y atrae nuestro deseo de relacionarnos personal y socialmente como también de sentimos deseados y nuestra capacidad para atraer a los demás es uno de los planetas que está más relacionado con el tema de la autoestima es la capacidad de disfrutar de la vida y de lo que nos gusta hacer las cosas a las que le doy valor la autovaloración personal la relación con el dinero la imagen personal la relación con el cuerpo y la sensualidad es lo que se espera de una pareja pero si no se activa pasa a ser lo que se espera y se reclama del otro es la sexualidad receptiva y el impulso femenino en una mujer Venus y la luna revelan la identidad femenina y en un hombre forman parte de su aspecto femenino así como lo que le resulta atractivo y placentero el signo en el que se encuentra Venus en la carta natal indica cómo nos relacionamos con el demás cómo amamos y queremos ser amados qué cosas nos gustan o valoramos y cuáles no Marte representa la capacidad de decisión la iniciativa la energía que se emplean las acciones es el espíritu competitivo el afán de los actos intuitivos es la agresividad la sexualidad activa y el impulso masculino en el hombre junto con el sol representa la identidad masculina y en la mujer su imagen de lo masculino es el signo en el que se encuentra Marte en el nacimiento indica cómo vamos a en busca de lo que queremos cómo lo conquistamos la forma en que luchamos por las cosas y también cómo nos autocrinamos nos dice cómo con qué fuerza vamos por lo que queremos y con nuestros deseos Júpiter representa la socialidad y va más allá de lo estrictamente personal está relacionado con los viajes la expansión y la comprensión holística se asocia también a la filosofía los ideales superiores y las creencias religiosas el signo en el que se encuentra Júpiter al momento del nacimiento se escribe la forma en que la persona busca comprender la vida y cómo transmite sus creencias ya sean morales espirituales o intelectuales Saturno es la fuerza de voluntad la responsabilidad la concentración y la constante es el sentido del deber y la actitud frente a las normas establecidas por la sociedad prevalece lo material sobre lo espiritual está asociado a la maduración al perfeccionamiento a la superación y a la hipocítica y el signo en que se encuentra Saturno hoy nace indica las cualidades a las que la persona le gusta más expresar y desarrollar Urano que es el primer planeta transpersonal y que viene a revolucionar la astrología justamente representa la originalidad de la revolución la inspiración creadora repentina imprevisible impulsa la independencia la libertad la rebeldía y el radicalismo que rompe con estructuras establecidas está asociado a los avances tecnológicos y al progreso y el signo en que se encuentra Urano al nacer tiene implicancia en lo que sería el lado revolucionario de la persona Neptuno representa la inspiración y el acceso a los sueños es la sensibilidad hacia los problemas de los demás por eso es que es tan personal porque acá ya tiene que ver con cómo somos como un colectivo como humano asociado con el psiquismo la empatía la compasión lo místico el amor universal es la fusión con el todo y que se forma parte que lo asocia también a la evasión al irreal a las drogas y las adicciones en su aspecto negativo porque si no puedo no puedo conectar con este amor universal y la vida me parece muy dura entonces busco formas de evasión la interpretación de la posición de Neptuno en un determinado signo se aplica a generaciones enteras y no a individuos concretos ¿por qué? porque Neptuno está 14 años en cada signo entonces las personas que nacieron durante 14 años van a compartir características de Neptuno en signo lo que si va a ser particular va a ser en qué casa esté por eso lo vamos a ver recién en el próximo móvil y para terminar Plutón que es el último planeta representa la transformación la metamorfosis la regeneración tras la destrucción es indicador de cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestro ser y si somos capaces de hacerlo asociado a la muerte a la sexualidad y al alivio desde un punto de vista psíquico también a las cosas que permanecen ocultas al control emocional representa el poder la interpretación de la posición de Neptuno en determinado signo se aplica a generaciones enteras y no individuos concretos pero también después cuando veamos las casas vamos a ver en qué áreas de la vida tenemos a Plutón que las casas son las áreas de la vida y nos va a representar en qué parte de la vida en qué área de la vida somos más más objetivos o tenemos más poder depende de cómo esté afectado ese Plutón bueno aquí terminamos esto que sería todo en un pantasazo general para que ustedes puedan interpretar la carta natal y hoy nos vamos a centralizar específicamente en la luna bueno son las las 15 y 16 vamos a hacer un descansito de 15 minutos yo vengo de ayer un curso de esta mañana a otro y después de la tarde tengo otro debido de codificación porque adelanté los cursos de la semana próxima así que voy haciendo pausas por ahí de cada 5 10 minutos para no agotarme porque si no 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 llego al final del día así que a las 15 y 15 nos volvemos a encontrar y ahí ya vamos de lleno a las lunas tengan ustedes su carta natal porque ya vamos a ir empezando a hacer la interpretación de la luna en signos bueno Marisa 15.30 sería son 3 y cuarto 15.30 eso bueno perfecto